De la cuna a la tumba, de negro nos quieren con el miedo sembrado En peligro de muerte, plagas traficando y mil niños llorando Duermen bajo un puente, en la basura es carvalho Se escapa una vida en una pala perdida, la siguiente podría ser la tuya o la mía La información desinforma, esa es la forma como se oye en el reparto El reparto de la torta, la alienación de las mentes por un simple sustento Vendemos nuestra sangre y nos ponemos en presión Otro amigo, otro hermano, se pierde en la estructura Sin cinta, sin sueños, ocho horas y a la tumba Otro amigo, otro hermano, se pierde en la estructura Sin cinta, sin sueños, ocho horas y a la tumba ¡Suscríbete! 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 Hay un dueño de la verdad que predica seguridad Es el guardián de la ciudad que conoce tu identidad En la tele va a aparecer, cuando ocupe el codincer Me da raza y saturación, justificando la represión ¡Fógame! Basta no soñar Basta no soñar A ilusión del interior En todo lo que no puedo soportar No voy a crecer que anestesiar Así volverá a sobrevivir Y soñar que mañana me trae el fin Soldado de la amnesia La mejor anestesia Pensa yo de nuevo ese ritual En el que nunca voy a poder ganar Es hora que creas en mis promesas Y te salvarás de mis sorpresas Soldado de la amnesia La mejor anestesia Anestesia Sí Vivo soy un clavo de cotillón Esperando que le llegue la ocasión Y convertirme en ese La mejor anestesia Que saciará tu puta cara de reír Soldado de la amnesia La mejor anestesia En todo lo que no puedo soportar En todo lo que no puedo soportar No voy a tener que anestesiar Así volverá a sobrevivir Y soñar que mañana me trae el fin ¡Suscríbete al canal!